Mi novia ya quiere que le haga pedazo la cunchunfleta, pero puta madre si yo aún no quiero Si yo le dije que nos esperemos, que yo quiero salir con ella de blanco de la casa Pero ella está, insiste, insiste que quiere que ya hagamos de aquello Que ya quiere pues, porque ya estamos grandes me dice Pero es que yo mi sueño fue siempre salir así con mi novia vestida de blanco de la casa Pero pues ella nomás no quiere y no quiere y yo le estoy diciendo mi amor Espérate tantito hombre, es que le digo aguántate las ganas Échale tantita agua si quieres para que se te apague, pero aguántate las ganas Le digo porque yo la mera verdad es que yo quiero que ella salga de blanco Que ella salga de blanco de la casa conmigo y llegar bien bien pues O sea que sea todo bien bonito, la primera vez bien bonito así cuando vivamos juntos y todo Y ella me dice que pues que ella ya tuvo pareja y que vivieron juntos como por un año Pero que no hicieron nada, que no tuvieron nada que ver Entonces yo le digo que si no tuvieron nada que ver Entonces para mí sería muy bonito poder sacarla de blanco, que no hagamos nada todavía Que si ella tiene ganas que se las aguante, que no esté ahí de cochina Porque yo sí quiero sacarla de blanco de la casa O sea es que es lo más bonito que uno de hombre le puede pasar sacar de blanco a su novia de la casa Y ella ahí está insiste, insiste que ya mi amor, que ya me pedazo la conchufleta Que yo ya no aguanto, que parece que me escupiera juego esa madre Pero es que yo no quiero hombre, yo todavía no quiero Yo no me siento preparado para esto Yo no sé cómo le voy a hacer porque yo la verdad es que yo nunca he hecho nada de eso Y ella ya es tan necia que quiere Pero yo le digo que nos esperemos un año, que nos esperemos un añito de perdida de lo que nos casamos Y ya, ya casándonos entonces sí, que sea lo que sea, lo que tenga que pasar Pero pues ella dice que no, que no quiere esperar Y yo le digo que si no se quiere esperar, que mejor me voy a buscar otra Porque yo la verdad sí que no voy a querer así Yo quiero sacar de blanco a mi novia de la casa Y yo ahorita no quiero hacerle pedazo a la conchufleta Y yo le digo que no quiero hacerle pedazo a la conchufleta Y yo le digo que no quiero hacerle pedazo a la conchufleta Gracias.